Hombre. Mujer. Vida. Muerte. Infinito. Mujer. Con Vincent Edwards como el Dr. Ben Casey. Hoy presentamos El Corazón Insolente. ¿Cuál es su nombre? Milder. Milder Wilkins. Sala de emergencia, a las cincuenta y nueve. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe, Dr. Zorba. Tiene una visita. El Dr. Michael Wallman. Está afuera. Vaya. Gracias. Casey, ¿estás ocupado? Tengo una paciente que voy a examinar. Ven a mi oficina cuando termines. Tengo una sorpresa para ti. Michael. ¿Cómo estás? Más vale tener precaución, o sea, que te lo diga. Bueno, dime cómo están tus petunias. ¿O son rosas las que cultiva un hombre cuando se retira? Estoy semi-retirado. Aún tengo mis clases en el colegio que hasta tú, mi eminente colega, podrías aprovechar. Si decidieras honrarnos con una visita. ¿Quieres venir a mi oficina? Ahí podremos insultarnos en privado. ¿Qué se propone hacer con esta mujer, doctor? Hay que suturar la herida que tiene en la frente. Olvide la herida y escuche el corazón. Nuestra especialidad es neurocirugía, doctor. Pero es necesario hacer al paciente un examen general. El pulso pasa a los 200. No puedo contar los latidos. Pues si no reduce ese pulso, de nada le servirá suturar la herida. ¿No ha aprobado usted darle un masaje carótico, doctor? ¿O no se le ha ocurrido? Quiero un electrocardiograma. Por aquí, doctor. ¿Recuerda este principio, doctor? Sí, señor. Estímulo por reflejo del vago. No siempre ha dado resultados. Pero si es una taquicardia auricular, esto la reducirá. Disculpe, doctor. Sigue igual. Mejor. Está 90. Que venga el cardiólogo. Llame al séptimo piso. Sí, señor. Y, doctor, ponga esto en su archivo mental. Para poder curar una herida superficial, debe asegurarse de que el paciente esté en buen estado físico para soportarlo. ¿Qué es lo que te ocurre, Michael? He sufrido desmayos. A veces no puedo mover el brazo derecho. En un par de ocasiones mi voz fue afectada también. Y hay algo en la carótida que está entonando un leve murmullo. Dave, si tengo lo que pienso que tengo, te voy a enredar en un lío. Siempre he querido probar que un profesor de medicina comete errores. Esta es mi oportunidad. Doctor Waldman, qué gusto. En esto acaban mis discípulos, ¿eh? En niños bonitos. Neurocirujanos, nada menos. Me pregunto cuánta medicina básica has olvidado siendo neurocirujano. ¿Cuál es la dosis base de digitalina en la hoja de digital? Creo que sigue siendo unos 1200 miligramos. ¿Y la digitoxina? No, la dosis normal a 1.2 miligramos. ¿Y la dosis de nitoglicerina? Vamos, rápido. Mejor me retiro del examen. Sí, claro, eres un tonto. Gusten verte, muchacho. Si terminó esta tierna escena, vamos al grano, señores. El doctor Waldman no solo está dando molestias, sino que está sintiéndolas. ¿Cree que tiene una obstrucción aquí en las carótidas? No, 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 no. Sí, tendremos que soportarlo unos días. ¿Ustedes a mí? ¡Qué gracioso! Será un placer para nosotros, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se siente? ¿Estás aquí para hacerme preguntas fuera de lugar? ¿Le llegaron estos telegramas de Boston, Chicago, San Luis? ¿Es usted una celebridad, doctor? Me han espiado, fotografiado y pinchado. Me han inflado y desinflado. Ahora, ¿ya terminaron las preliminares o seguirán molestando? El doctor solo está revisando el angiograma, doctor. Tenía yo razón. Las arterias carótidas están muy mal. Así parece. ¿Muy mal? Lo suficiente para causar restricción severa de la corriente sanguínea al cerebro. ¿Cuándo me operan? Lo sabremos esta noche. Por ahora, debo exigirle que se vaya a descansar. Casey, sé que nuestras relaciones ya no son iguales. Tú eres el médico, yo el paciente. Quiero hablar contigo. Lo escucho. Tal vez te disguste. Dicen que un hombre tiene dos juegos de padres. Los naturales y los que le educan. Como nunca conocía a mis verdaderos padres, solo me queda usted. ¿Cuándo presentarán mi caso al patronato? Esta tarde. Quiero que piensen en esto solamente. Sé exactamente lo que me pasa. Y que necesito operación. No quiero que se niegue el patronato. No importa que tan arriesgado sea. Y quiero que tú y David Sorba lo hagan. Se puede ver en el angiograma que el Dr. Waldman tiene una trombosis total de la carótida interna. La carótida externa está muy afectada por arteriosclerosis. Si esto no se corrige, puede haber una obstrucción fatal en cualquier momento. La situación se puede aliviar quirúrgicamente colocando un injerto aquí. Habiendo aislado esta sección, trataríamos de remover todas las plaquetas. Y el mismo procedimiento se efectuaría con la carótida externa. No necesito recordarles, caballeros, que es en extremo arriesgada la operación. Aún bajo condiciones normales, y en este caso nos encontramos frente a otros dos elementos de peligro. El primero, es probable que el Dr. Waldman tenga plaquetas obstructivas muy dentro de la carótida, tan adentro que sea difícil alcanzarlas. El segundo, el Dr. tiene un mal cardíaco. Dr. Kill, ¿cuál es su opinión? Aquí nos muestra su electrocardiograma, que hay señales definitivas de eczemia miocardíaca. ¿Ha sufrido alguna trombosis coronaria? Es probable que no, aunque se puede ver una eczemia en el electrocardiograma. Es lógico que la decisión final dependa de usted, pero mi opinión de este caso, en vista de su estado cardíaco, es que la cirugía sería peligrosa y tal vez no daría resultados. Dr. Waldman, me parece que va a su decisión en anestesia total y refrigeración. Supongo que pudiéramos efectuar la operación con anestesia local. Cualquier método que use será muy peligroso. El Dr. Waldman morirá de todas maneras. Dr. Casey, debo recordarle la primera regla de la medicina. No hacer daño. ¿Y no podrá negar que los hechos hablan por sí mismos? No creo que la cirugía deba ser intentada. Bien, si no hay nada más que decir, Dr. David, nos marchamos. Es todo, caballeros. Agradezco que hayan venido. Buenas tardes, Casey. Hasta luego, David. ¿Dr. Waldman? ¿Dr. Norris? Adiós, doctor. ¿Dr. Kidd? Quisiera estar en desacuerdo con nuestros distinguidos colegas, pero lo que dijeron es cierto. Lo sé. Le quedan pocos meses al Dr. Michael Waldman. Estuviste muy cerca de él cuando fue tu maestro, ¿verdad? Será muy difícil decirle esto. Ya lo creo. Es un hombre que pasó 30 años enseñando a otros a salvar vidas. ¿Cómo se le dice que nadie salvará la de él? Escuche, Tauro empedernido. ¿Si molesta a mis pequeños? Molestarlos yo, únicamente los estará contando. Ha nacido una buena cosecha de ciudadanos, ¿no? Ya lo creo. Tres hombres y dos mujeres. Sí, aquí siempre hay alegría. Sí, ya lo creo. Aquí siempre hay alegría para todos. ¿Ale qué? ¿Quién ganó la apuesta de hoy? Ah, usted sabe que esto es secreto. Pero yo le diré quién no ganó. Usted es una de las que perdieron. Tal vez mañana tenga mejor suerte, ¿eh? Otro día será, ¿verdad? Michael, consultamos a los mejores médicos del Estado. Entonces todo se reduce a esto. Hemos perdido el tiempo todos, ¿no? Doctor Volman, si la operación no fuera tan peligrosa, no lo pensaría... No, no me interesa en nada mi persona, en lo más mínimo. Es más, la vida ya es una repetición de lo mismo. Pero inciten en estudiar medicina a esos jóvenes que van a mis clases. Y es un deber enseñarles lo que yo sé. Así es que si hay una oportunidad de salir de esto, yo la quiero. No es un albur ni un juego. Basamos nuestra decisión en verdades médicas y científicas. Déjame decirte algo, jovencito. La neurocirugía está arriesgada siempre. Pero tú te especializaste en ella porque eres atrevido. Tienes imaginación. Así que déjate de lloriqueos e inténtalo. Arriesgate. Pásate como hombre. Ahora, le ruego que dejen al paciente que gruña en paz. Michael es un luchador formidable. ¿No crees? ¿No crees? Doctor Wormann, vengo a felicitarlo. ¿Y a qué debo la felicitación? La cuesta, doctor. ¿Recuerda lo que dijo ayer? 15 niñas y 7 varones. Y todos nacieron antes de las 12. ¿Qué le parece? Me parece que lo que necesito es tu estado de ánimo. Aquí está su dinero. Le dio usted al clavo. No sé cómo le hace. ¿Pero qué hizo? Usted mismo lo dijo. Usted, Sorba y los demás. Todos recomendamos que no se hiciera. Pero eso fue ayer. ¿Debo entender que cambia sus decisiones a cada instante? Tomo mis decisiones por la información que tengo en el momento en que debo hacerlo. ¿El mundo de la medicina ha adelantado tanto en las últimas 24 horas? No, pero mi memoria sí. ¿No dio usted una conferencia de un caso similar hace poco? Sí. Habló de un trabajo experimental que fue hecho en esta rama en Iowa. Es cierto. Tengo algunos de los resultados aquí. Son prometedores, pero todavía no se han perfeccionado. Hasta ahora el éxito ha sido mínimo. Y con pacientes menos graves ¿Sabes que el Dr. Wallman... ¿Puedo leerlo si no le molesta? Por supuesto. ¿Qué es lo que significa haber estudiado con un hombre como Wallman? Su afecto es profundo, pero que su afecto no domine su inteligencia. Verá nuevas técnicas en esos documentos que simplifican una angioneurotomía, pero no verá nada que le diga cómo obligar que un corazón delicado viva mientras lo hace. Resígnese, Casey. Como el Dr. Wallman tendrá que resignarse. No le quite el poco tiempo que le queda de vida. Es la señora que se desmayó en el béisbol. Le hicieron radiografías. ¿Se está de inconsciente o no ha mejorado? No, y no tiene fracturas. Apuesto a que es un hemorragia intercerebral. Probablemente debido a su hipertensión. Eso opino. Sugiero que se le repita la punción lumbar. Será mejor que se le haga un angiograma. ¿Cómo está de su presión? Baja, pero no demasiado. Ajá. ¿Y el corazón? Se le hizo un electrocardiograma hace una hora. No podrá jugar ningún deporte, pero sí podrá resistir una operación. Vendría a verla luego, Ted. Sí. Ben, ya supe el diagnóstico respecto al Dr. Wallman. Qué pena que tenga que morir. No hay esperanzas. No lo sé, Ted. No lo sé. Oye, Casey. Disculpa. ¿Tienes un minuto? Sí. Percibo que nuestras mentes comienzan a viajar por el mismo canal. Fui a ver al Dr. Norris a su oficina justo a la hora que habías ido tú. Si revisé sus escritos, es muy interesante el trabajo que están haciendo en el grupo de Iowa. ¿Hay algo que nos pueda ayudar? Pues el procedimiento es bueno si no fuera por el estado grave de su corazón. quizá tengamos que olvidar su corazón. Usted oyó al cardiólogo y la razón es que expuso. Y oí lo que tú dijiste. Que el Dr. Wallman morirá de todos modos. ¿Dónde están los documentos? en mi cuarto. Los voy a examinar. No te preocupes, Ben Casey. Si me parece imposible, el paciente se irá a su casa hoy mismo. Tú todo lo tomas en serio. ¿Por qué tan solo? ¿Cuál de tus pacientes te tiene preocupado? Oh, hablando de pacientes. ¿Qué es esto? Un obsequio de la niña Lawrence. Estabas en cirugía cuando salió. Me pidió que te lo diera. Qué honorarios tan hermosos. Así que la niña se fue. Ya otras vendrán en su lugar. Es rara la vida que llevamos. ¿Te has puesto a pensar en ello? Otras personas se mueven en el exterior. Y lo que hacemos aquí es quedarnos quietos y esperar a que vengan. ¿Qué te pasa? ¿Demasiado trabajo? No es eso todo. Es algo que he pensado desde el miércoles. Salí a cenar con un amigo que de medicina no sabe nada. Vende seguros de vida, tiene un enorme auto, da buenas propinas y conoce a los meseros por sus nombres. Qué interesante. Me divertí porque fue distinto. Solo divertirse sin preocupaciones. Y mi amigo es agradable. ¿Y por qué te quejas? Después de que te vi esta tarde, llegó un joven accidentado. Se sonrió conmigo antes de entrar a cirugía. Solo que murió en el quirófano. Tenía 16 años. Vaya. ¿Y ahora quién toma las cosas a techo? El miércoles fui a cenar con un tipo que da grandes propinas. Días después muere un chiquillo. Todo mundo está divirtiéndose. Todo mundo baila y ríe. Menos nosotros. Podemos verlos de lejos, pero no podemos acercarnos. ¿Te has preguntado si todo esto vale la pena? Hace mes y medio la manita que hizo esto estaba paralizada. Touché. ¿Pero qué me dices de los demás? Del Dr. Wallman, por ejemplo. Hacemos lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y a veces ni eso da resultado. Ben, sé que este caso no me incumbe. ¿Pero qué opina el Dr. Wallman? ¿Por qué no te arriesgas si lo operas? ¿Qué es lo que arriesga a él? Su vida. Y no quiero ser el responsable de que la pierda. ¿Tuvo otro ataque? Sí, fue hace como una hora. ¿Cuándo empezó con la procaína? Después de traerlo aquí. Le estoy dando heparina. ¿Y ha reaccionado? Aún no. ¿Dr. Wallman? Dr. Wallman, puede oírme. Dr. Wallman, alce la mano derecha. Alce la mano derecha, Dr. Wallman. ¿Qué es lo que está pasando? Bien. Solo hay que esperar y seguir examinándolo. Estaba totalmente paralizado cuando lo trajimos. Poco después de decirle que ya podía abandonar el hospital. No me sorprendería si lo hubiera hecho a propósito. Es un gran hombre. Lástima que no se pueda regular la circulación de la sangre al cerebro. Está vivo por un milagro. Ya he revisado todas las posibilidades. Nada se puede hacer. Sí hay algo que se puede hacer. Operar. ¿Qué? Lo siento, doctor, pero no estoy de acuerdo. Aumenta su estado un mal cardíaco y me temo que la cirugía sea demasiado arriesgada. A veces la medicina es un enorme riesgo. Hay que operar pronto, Ben Casey. Quiero que lo pienses con mucho cuidado. ¿Me has entendido? Vaya, ¿cómo está el paciente esta mañana? ¿Que cómo está? Míralo. Listo para todo. Dejen ya de hacer bromas, se lo suplico. Estas arterias obstruidas evitan que fluya la sangre a mi cerebro. En los días que vienen tal vez pase lo que pasó hace un par de noches y luego vendrá el fin. Doctor, usted sabe lo que pensamos. Sí, sí, ya sé lo que piensan. Ahora voy a decirles lo que pienso yo. Tú y David están urdiendo que yo me vaya de aquí y me caigan muerto en la calle. Está bien, ahora escuchen. Quiero un poco de vida. Aún queda algo y quiero que me la den ustedes porque todavía tengo que enseñar a muchos y si no es mi destino moriré aquí entre mis amigos en el quirófano y peleando con la fuerte. Anda, atiende esa hemorragia cerebral. Casey, cuando termines quiero hablar contigo. respecto a qué? Respecto a cuándo se efectuará la cirugía. No entiendo. Aún existe el peligro de que muera. Pienso no tanto como médico sino como ser humano. Después de tantas cosas que me ha dicho. Despierta, Ben Casey. Un doctor debe conocer las reglas para saber cuándo quebrantarlas. Michael Wallman vino aquí buscando mi experiencia y el arte de esas manos tuyas. ¿Y eso qué prueba? Está dispuesto a arriesgar la vida. Eso nos deja una pregunta por contestar. ¿Qué demonios estás tú dispuesto a arriesgar? Doctor, soy Jim Wilkins. El esposo de Mildred. ¿Recuerda? La que se desmayó en el béisbol. Ahora lo recuerdo, señor Wilkins. ¿Cuándo va a operar a Mildred? Pronto. ¿Qué fue lo que dijo usted que tenía? Los análisis indican un hemorragio intercerebral. Su estado es muy delicado pero yo diría que su esposa saldrá bien de la operación. Bien. No lo detendré más. Es que estoy muy preocupado porque Mildred y yo no tenemos hijos. Somos solos ella y yo. Y, bueno, ¿usted me comprende? Claro que sí. y yo. No, no. No, no. Hemos tenido casos más difíciles, ¿eh? Sí. Ben, no tiene pulso. ¿Estás segura? No siento nada. ¿Sientes el pulso ahora? Ni el más leve latido. No hay pulso excepto cuando le das masaje. Arrenalina. No registra. ¿Cuánto tiene de arrestado? Cuarenta y cinco minutos. No registra. 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 No. No registra. No registra. No registra. No registra. No registra. No registra. Es impresionante el trabajo que hacen los médicos en Iowa. Muy impresionante, doctor. ¿Brandy? Gracias. ¿Así que quieres saber si yo creo que esto puede hacer que la operación del Dr. Wallman sea más factible? Sí, señor. Así es. Bueno, todo este informe es alentador. Yo diría que en lugar de que la supervivencia del Dr. Wallman sea imposible, estos datos ahora me indican que puede ser casi imposible. Pero sin la operación no tiene salida. ¿Y si muriera el paciente, Dr. Casey? ¿Qué salida tendría usted para explicarlo? Lo comprendo, doctor. Bien. Lo pondré de este modo. Usted es un apóstol de la medicina, bien equipado para salvar muchas vidas. Pero no tiene ni un centavo. Económicamente sus contemporáneos le llevan la delantera. La medicina es la mejor inversión que puede hacer un hombre y vale la pena. Doctor Wall, no le comprendo. Quizá usted quiera practicar en privado, enseñar o investigar. Y ahora tiene todo a su favor. No querrá haberse liquidado. No conviene exponerse tanto, Casey. Doctor, dígame una cosa. ¿Debo hacer únicamente lo que me han enseñado? Está haciendo mucho más que eso. Está jugando con la vida de uno de los profesores de medicina más famosos del país. No es un juego para mí. Entonces diré que está experimentando. Pero la verdad ineludible es que todos los que están bajo sus órdenes, el doctor Sorba y hasta usted mismo acordaron que una operación sería nefasta. ¿No se da cuenta de lo que dirán de usted si la operación llega a fallar? Él morirá, doctor. De todos modos, aunque no lo toquemos. Pero todos lo olvidarán. Y se murmurará que el doctor Wallman murió en la plancha y que usted era uno de los que operaban. Solo recordarán que usted intentó una operación experimental y que le quitó la poca vida que le quedaba. En otras palabras, mi decisión deberá ser completamente egoísta. No, no completamente egoísta. Pero sí le aconsejo que use solo un poco de sentido común. La recuperación del doctor es casi imposible. Y si lo opera será desastroso para usted. No solo para el doctor Wallman, sino para usted. Todo heroísmo se paga y se paga muy caro. Quizá le cueste su carrera. Gracias, doctor. Por todos sus consejos. Piénselo bien, doctor Casey. Médicos como yo con consultorios privados siempre buscan ayudantes inteligentes y responsables. Igual las universidades. ¿Sabe usted de lo mucho que cuenta una reputación? Es inapreciable lo que digan los colegas de usted. Es que aún queda otra opinión. ¿Qué diría yo de mí mismo? ¿Te gustó la fiesta? Sí, me gustó. ¿Y bien? El doctor Wallman dice que el nuevo procedimiento tiene méritos. Pero que es demasiado peligroso. ¿Es todo? Dice que me arruinaría en caso de efectuar la operación. Cree que si el doctor muere estaría tirando mi carrera por la borda. Es inútil hacerte ilusiones. Tiene toda la razón. Opera y lo echarás todo a perder. ¿Y qué pasará con usted? Mi carrera está establecida. Mi puesto está bien seguro. Pero tú... Tú estás empezando. En eso no me equivoco, Ben Casey. Será mejor que lo pienses con cuidado. Ya lo he pensado. Y bien. ¿Qué decidiste? Quiero operar. Buenos días, doctor Norris. No sé por qué, pero lo estaba esperando. ¿Es cierto que el doctor Wallman va a ser operado esta mañana? Sí, es cierto. ¿Aún sabiendo lo arriesgado que será, doctor? A pesar de los pesares. David, usted es el neurocirujano. Así que no le diré lo que hay que hacer. En la operación, claro está. ¿Y en cuanto a otras cosas? Pienso solo en Ben Casey. Todo mundo está pensando solo en Ben Casey. ¿Qué me dice del paciente? La verdad, doctor. Mike Wallman está acabando. A decir verdad, también usted y yo. Pero Casey está empezando. Lo sabe igual que yo. ¿Y sabe que intentar y fallar una operación experimental en un hombre como Mike Wallman puede afectar el futuro de Casey? Sí, sí, ya lo sé. Y sé algo más, doctor. Sé lo que se siente meter el cuchillo en el cerebro de un hombre. Trabajar lo más rápido que se pueda mientras el anestesista gruñe que el paciente agoniza y se trabaja como un rayo para terminar y cerrar para que el paciente no muera. Hay que ser valiente. Hay que tener agallas y dejar a un lado los nervios. Y eso se logra solo con la práctica. La práctica no solo consiste en perder un paciente. De acuerdo. Ben Casey se ha metido en camisa de once varas. No es la primera vez ni será la última. Tal vez pierda y tal vez gane, doctor Norris. Y cada vez que un joven gana en la ciencia médica es casi como si alguien le pone refuerzos de acero en todo el espinazo. Ahora, discúlpeme. Tengo mucho que hacer. ¿Por qué no se queda un rato? Tal vez cuando regrese me diga, se lo dije. Michael, eres un viejo testarudo. Espero que estés satisfecho. Va a ser interesante. Lo que siento es que voy a estar dormido y no veré nada. No va a estar dormido. Su corazón está mejor, pero no quieres ponerlo a anestesia general. Será local. Nick, en cuanto a mi apuesta, va toda mi plata por los varones. Doce contra diez. Hay veinticinco centavos en mi mesa de noche. ¿De acuerdo, doctor Wallman? ¿Crees que gane dos veces sin interrupción? Vendré mañana en la noche para ayudarle a contar sus ganancias. Gracias. 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 ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo está el paciente? Doctor Wallman, ¿puede oírme? Sí. Denme su mano derecha. Estorismo. Chicos. Awid. Estorismo. Estorismo. Ya está. Ya no puedo entrar más en la arteria. ¿Pas de morrarse? Pocar. Tendré que intentar el injerto. Sea lo que sea, no pierdan tiempo. Se está presentando un problema. Señores, el paciente los puede oír. La arteria externa es muy pequeña. No podrás hacer el injerto. Tendré que intentarlo. Oíste lo que dijo el cardiólogo. No queda mucho tiempo. Doctor, la operación fue idea suya, no mía. Pero ya que se ha iniciado, vamos a aprovechar todo. Está bien, Ben Casey. Vamos a aprovecharlo todo. ¿Cómo se encuentra? Doctor Wallman. Tome mi mano. Tome mi mano. Apriete. Aquí todo está bien. Doctor Kill. Terminen ya. Mientras más pronto, mejor. ¿Qué hay del injerto? Será mejor dejarlo así, Ben. Que se conforme con esto. Cierra. 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 Buenas noches. Vaya Juegan conmigo en mi equipo de hockey el año venidero Se hizo lo que se pudo, doctor ¿Eso qué significa? Pudimos conservarlo otro año Tal vez dos Otro año Tal vez dos Sí, doctor, así es Para ser sincero No es eso lo que esperaba Ya le dije, doctor, que hicimos todo cuanto nos fue posible Traté de descongestionar la arteria lo más que pude Iba a intentar un injerto arterial, pero el anestesista Lo canceló Era arriesgado Tiene derecho a pensar lo que usted quiera de mí, pero Quiero decirle que hice lo que pude Si no fue suficiente Perdóneme Quizás se Se equivocó de médico esta vez Eres un extraordinario médico, Casey Eres una excepción Pero tienes dos defectos básicos que te perjudican Uno Tú no te apresuras a las conclusiones Las afirmas Y tienes un gran don para malentender de inmediato Doctor Un momento, señor Hay más ¿Qué has pensado de mí? ¿Que soy un retrasado mental? ¿No tienes ninguna idea de lo que significa para un hombre de mi edad el tener otro año o dos de vida? Me hubiera conformado con unos cuantos meses Hiciste un buen trabajo, muchacho Me siento orgulloso de ti Y te lo agradezco en el alma Gracias, doctor No sé qué decir Vaya, qué sorpresa Nunca creí que a Ben Casey le faltaran palabras Michael, creo que estás bien Y me siento muy bien Entonces, prepárate Tengo malas noticias para ti Ya me las vieron A eso no le llamo malas noticias No, hablo de otra cosa ¿Nick? Doctor Woman Doctor Casey El patronato está enfurecido Me dicen que este hombre tiene un sistema de apuestas establecido aquí Ah, apuestas sobre los bebés que nacen ¿Te pidió a ti dinero para apostar? Todo depende ¿Y cuál fue el resultado de ayer? ¿Perdí? No, ganó, doctor Doce varones y diez niñas ¡Fantástico! No te da vergüenza, Michael Nos meterás en un lío Las apuestas en el hospital están prohibidas por la ley Ah, sí Sí Entonces va a haber varios arrestos Eso te lo aseguro Porque tú apostaste Yo aposté Él apostó Y ganó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mick trae varios policías deprisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!